Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? La Casa de la Cultura fue la sede para la jornada Reciclaje Inclusivo, Educación y Arte para la Sustentabilidad Ambiental y Social organizado por la Fundación Eco Urbano junto con el Ecoclub Paraná. La jornada tuvo como objetivo destacar y poner en valor el trabajo que día a día realizan los recicladores a base de la gestión de los residuos urbanos y la higiene de nuestra ciudad. Y además, educar a los niños de la red de escuelas verdes en la estrategia de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. La jornada fue una fiesta de reciclaje. Los alumnos disfrutaron de juegos, talleres, dinámicas y proyecciones. El cierre fue con música en vivo, con la presentación de Musiclando. Veamos la nota. Tuvimos una jornada impecable, la lluvia todavía no había llegado hasta este momento y los chicos se fueron muy contentos. Hoy vieron videos, aprendieron sobre el reciclado, sobre la separación de residuos y qué hacer con la basura que ellos generan en sus casas. Se fueron con unos juegos, con unas actividades muy divertidas y se llevaron un presente que es un pedacito de tierra, un poquito de tierra con semillitas para que puedan regar y cuidar en sus casas. La verdad que la jornada fue muy linda, los chicos se divirtieron, estuvieron contentos, tuvieron sus inquietudes que fueron respondidas. Así que agradecemos a todos los chicos de Eco Clubes y a la Fundación Eco Urbano por esta hermosa jornada. ¿Qué te enseñaron las señas del reciclaje? Y nos enseñaron cómo hacerlo y a reciclar. Es una cartera hecha con una botella cortada por la mitad que le cosí el cierre. Y ahí, que vamos a hacer dentro de día, lo aprendimos y nos gusta hacerlo. Y nosotros le pedimos a los panaraenses que se enfoquen en el tema separemos para que el material venga en buenas condiciones y podamos tener un ingreso mejor en nuestra casa, digamos. Porque nosotros vivimos del cartón, la revista, el plástico, todo eso que materiales para reciclar, digamos. Para mí es como vivir, como la vida. Reciclar es vivir. Dar vida a este mundo que es tan maravilloso y lo tenemos que cuidar. Y bueno, mi alma es el reciclaje. Y lo que yo hago, dar vida a la mugre, es fantástico. Fantástico fue mi sueño siempre y lo estoy logrando. Y espero que la gente se contagie. Y estoy muy feliz de hacer lo que a mí me gusta y de ver lo que hago. Y de ver que cuido el planeta a mi forma. Aguante el reciclado. Aguante el reciclado.